Mi mente versus yo. Viernes, 15 de enero de 2021, 1.46am. Intento escapar de mi mente, de todos mis malos pensamientos, yendo a quedadas con aquellos que quiero entender que son mis amigos, haciendo ver que estoy bien, tranquila, sin ansiedad y feliz. Sin embargo, tengo un hueco vacío en el medio que no puedo llenar. No quiero darme cuenta de que la gente que me rodea me quiere y se preocupa por mí, haciéndolo, esa soledad que experimento en este agujero que es mi mente resultaría aún más inexplicable. Me confundo por compararme con todo el mundo y me odio por intentar autoconvencerme de que no me importa la opinión de los demás. Menuda mísera capa de porcelana estoy hecha. Menuda basura de darse cuenta del hija de puta que es la vida con 15 años, porque sí, llevo así dos años, pensando que estaba bien, figurando que era normal estar así, aguantándome las ganas de llorar cada vez que abro la boca, refugiándome en la explicación de las hormonas femeninas, yendo al colegio o saliendo a la calle sin más, sin ganas, pero aún así haciendo creer que estoy feliz y ayudando a aquellos que veo que están mal porque no quiero que entren en este cuartucho del que yo a veces salgo. Esto consume por dentro y ni las pastillas ayudan. Me encantaría dejarlo todo atrás, irme a un sitio donde nadie me conociera para darle algo de sentido a esta agotadora mudanza y poder empezar a contarme desde cero, porque he cambiado, pero nadie se da cuenta. Por desgracia, ahora no puedo. Necesito sacar la mejor nota posible para estudiar la carrera que más me guste, tapar las grietas, elegir el equipaje e independizarme. Independencia, que jodidamente bien suena. Gracias.